Cerrizuela, upa, no le quedó a Cloté, le quedó a Delgado, va el Chelo, va el Chelo, buenas, 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 Chelo, vamos! De Racing, el Chelo, Delgado, que derechazo señores, mamita querida, que bien le pega con la parte de afuera del pie derecho, y Racing pasa a ganar el partido, Racing 1, Unión de Santa Fe 0. Pero además, si te dan la chance, Cloté se está preguntando todavía, cómo no pudo dominar esa pelota, le dio tiempo, espacio...